Bueno, me tocó el turno a la ministra del presidente Maike Manu para contestar la pregunta. Él iba a un discurso de alguna hora, dos horas y pico. Lamentablemente no contestó la mayoría de preguntas. Lo que nos está aquí, para qué tonalidad, da dos cosas. Uno está cuando nos saca el paquete de presupuesto de medida aquí, que es un paquete de 18 medidas, y nos queda a conviar y nos explica al pueblo qué medidas están y cuándo va a afectar a pueblo. Es ahí nos no hay un contexto de meditación ni cuándo se contra nada. Después nos ha pedido también para ir para un rato de curatela. Sobre que cuando fui de Rosquinda, me lo referí a que tiene cantidad de palabras chonas raciocolanas. Nosotros sabíamos que la base de palabras chonas es que no es libre más como un estudio de sesión, es que es de curatela. El señor Rosquinda nos ha pedido, nos documento con nosotros pedido, y nos quedó aquel documento. Y lamentablemente no nos ha dado nada así. Que no hay medida ni curatela ni que era tu canadí. Se visaba así sinceramente con el plural y primer parte de su discurso, viaja en hobby, vergonzoso, porque la base de su mesa nivela en hobby, hobby, hobby más mucho. Un señor apuntará a mí, cita un truco de chupapos, nada, baixa que nada en el Parlamento, de la sociedad que ahora queda pegada en el pasado. Esa es una cosa que nos ha lamentado. Pero ahora que nada nos tiene la oportunidad así de discutir, sincaba ainda. Y bajar si frágilmente, frágilmente ahora que no contestaba una pregunta, voy a repetir la pregunta. Antes era lo que sucedió, antes era una pregunta que no se va a hacer. Esto tocante es un paquete de medidas, explica un poco más qué está, y tocante de cura tira.